Yo me grabé un video en Nueva York en un balcón rapando, de madrugada, y hacía pila de frío. Dile el caption, que eso iba yo a hablar, dile el caption de ese, cómo lo presentaste. ¿Del video de Nueva York? Sí, dile, dile cómo lo presentaste. Ya vieron mi primer party en Nueva York, ahora aquí les muestro mi primer polvo en Nueva York. Hacía mucho frío, pero estaba muy rico. ¡Sabroso! Tú te suscribes, tú me entiendes, tú te suscribes, le das me gusta al video, y estás participando, dejando tus comentarios. La gente me activa del verdadero canal, dándole la vuelta al mundo que ustedes dicen. Ajá, 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 ajá. Gracias por el apoyo, mi gente. Somos 10.000 en TikTok para los 200.000 likes. Somos 24.000 en YouTube y vamos por más. Te va a hacer, gracias a ustedes. Mi gente, vamos al mambo de una vez. Yo creo que este video ni lo voy a llevar a los 10 minutos. Si paso o llego a los 5 es mucho. Porque estoy desilusionado. No decepcionado, porque... Es una ilusión que se me ha ido matando. Porque el movimiento va muy bien. Hay más cosas bien que mala, pero hay mala noticia. Mi gente, bueno, para muchos era buena noticia. Eliminaron a Tokisha de la página TikTok. Hay procesos, mi gente. TikTok a veces te limita de, vamos a poner, de subir videos. O de hacer un en vivo. O de cambiar tu foto. Te prohíbe varias cosas que te dan la oportunidad de regresar a la plataforma y reactivarte. Está lo que es suspensión también. Suspendido por 3 días. Suspendido por 4. Lo de Tokisha no es nada de eso. A Tokisha la eliminaron de la plataforma por completo. Una esperanza que ella tiene. Que a diferencia de Yuchu, oye. ¿Por qué Yuchu es una familia más seria y más prestigiosa? Porque aquí te eliminan Yuchu y tú más nunca puedes hacer un Yuchu. A menos a tu nombre. Por ejemplo, a Tokisha le borran su Yuchu. Y no puede hacer un Yuchu jamás en su vida. Porque el Yuchu funciona con tu social security, tu seguro social, ¿entiendes? Inglés, español, tu cuenta de banco, tu dirección. Todo lo tuyo personal. Ahora, tú no tienes que hacerlo tú. Tú puedes hacerlo a nombre de tu compañía. Tú puedes hacerlo XX, ¿me entiendes? Pero si eres tú y te suspenden a ti, te jodiste. Mi gente. Tokisha es una mala influencia. Tokisha es una mujer libre. Ella puede hacer lo que le dé su gana. Pero Tokisha se debe a un público. ¿Me entiendes? Ahora, no somos muchachos, somos adultos. El público que la sigue a ella es porque le gusta la vagabundería y la frequería de Tokisha. Vamos a ser sinceros. ¿Me entiendes? Tampoco vamos a ser mezquinos y se diga que hay que tapar el sol con un dedo. No, 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 no. Ahora, ¿quién es la mujer de la República Dominicana más pegada? Tokisha. El mensaje más dañino. Es más, mi gente, ni los hombres están rapeando con la neciedad que está rapeando Tokisha. Una rebeldía que tiene por dentro. ¿Me entiendes? Aparte de su calentura vaginal. Mi gente. Eliminaron a Tokisha de Tik Tok. Una plataforma que, mi gente, está dando mucho de comer y mucha agua. Hay mucha gente bebiendo agua de Tik Tok. ¿Me entiendes? El tap 10 de Tik Tok apenas es que se está poniendo interesante. Todo lo de Tik Tok es ahora que se está poniendo picante, jocoso. O sea, que ahora es que tú quieres ser partícipe de esa plataforma. Pero te eliminaron Tokisha porque estás bien desacatada. Estás bien P-U-T-A. Estás bien P-R-R-A. Estás todo eso. Estás al garete. Entonces, Tik Tok te eliminó. No te suspendió. Te eliminó. Mientras hay gente como nosotros que estamos subiendo los subscribers. Que estamos subiendo los views, los likes. Y estamos disfrutando el momento. Porque tenemos que entender, mi gente. Aquí estoy yo. Si a mí hoy me da la gana de crear una página y decir. No me pueden enseñar teta. No me pueden enseñar teta. Porque si hay alguien que enseñó la teta y dice no enseña teta. Se va a borrar la página. Hay muchas razones por las cuales suspenden. El otro día. Puse en Tik Tok. Una imagen. Con un cañón así. Y me suspendieron de cambiar. Me la borraron la foto. Y me borraron por 24 horas. El acceso a yo cambiar mi foto de perfil. Hay que respetar a su cosa, mi gente. El internet. Es ventaja y desventaja. La ventaja es que si tú lo sabes usar a tu beneficio. Y no te va en contra de la marea. Porque entiendan algo. Los dueños de estas plataformas. Como Tik Tok. YouTube. Etcétera, etcétera. Menciona esas dos. Porque son las dos que yo participo. Son gente muy poderosa. Y son gente. Ustedes saben que trabajan con las gentes. Y no en nosotros. O sea que. Ahí no se puede hablar mucho. De que de fulano de tal. O de que habla de unos temas raros. O de que qué sé yo. Que ya usted sabe eso. Entonces usted nos rompe la regla. ¿Me entiendes? Porque al final del día. Uno no dueño de esa vaina. Ahora Tokisha. Yo no me alegro de nada. Porque ahí es que ya mata su tiempo. Pero Tokisha. Tú estás muy al garete. Contigo y Bad Bunny. Yo estoy moca siempre. Porque no puedo. Yo le pongo cosas al niño mío. Vamos a poner de Bad Bunny. Cuando ya yo lo veo y lo escucho. No es de que vamos a escuchar juntos. O vamos a ver juntos. Porque fácilmente te sacan una vaina. Un flow Janet Jackson. Y te enseñan un peso en una vaina. Y tú a tu niño mirando. Y se sorprende igual que tú. Como ese video de Bad Bunny. Hay un video de Bad Bunny. Cuando salió un verano sin ti. El tema principal. Que no se fue para ningún lado. Porque los únicos temas que corrieron fue este. Y me preguntó. Y par de vainitas. Mi gente. Y en una sala de Bad Bunny en cuero. Así con una parte en condía. Y sale una mujer en cuero y vaina. Con mensajes subliminales. Para el colmo entonces. Hay que tener mucho cuidado con estos artistas. Mi gente. Con Tokisha han puesto muchos ejemplos ya. A Tokisha le han borrado dos o tres temas. A Tokisha le han borrado el tema con John Mellon Moloso. Le han borrado el tema con J Balvin. A Tokisha se le ha llamado mucho la atención. Ya le borraron el Tik Tok. Ban. Búscala porque usted vea. Borra, 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 borra. ¿Tú me entiendes? No hubo un único toro ni paquete. Vuelvo y te repito. En una temporada. Donde Tik Tok es muy importante. Porque fácilmente. Mira. Ahí subí un video de Angel Dior. Mi primer video en llegar en un millón y pico. Con 70 mil y pico de likes. Porque la gente se vuelve loca con Angel Dior. Y mucha gente dice. ¿Quién es ese? Y yo le respondo. Angel Dior. ¿Sabes qué? Es una gente más que va a escuchar a Angel Dior. Y así es que crece la fanaticada. Pero Tokisha. Si ya no te tenemos por Tik Tok. Un ejemplo. Y después de ahí te van eliminando videos de YouTube. Y te eliminan en la radio. Y te van aquí. Entonces tú vas en decadencia. Lo que queremos es que tú sigas escalando. Que tú sigas subiendo. Porque yo apuesto a ti. Tú tienes mucho talento. Tu talento y tu frequería son dos cosas diferentes. ¿Me entiendes? Ahora yo lo que quiero es que en ti encuentren un balance. Porque tampoco voy a ser un ciego y decir que no. Ella hace todo muy mal. No. Karol G hace su frequería. Yailin hace su frequería. La perversa hace su frequería. Todas las mujeres. Hasta Nati y Natasha. Todas hacen su frequería. Pero que tiene que tener un nivel. ¿Me entiendes? Voy a hacer una frequería. Pero déjame ver. Puedo hacer esto. Puedo hacer lo otro. Y cotizarte. Y no desagatarte tanto. Porque coño. Tu aquí ya. Valórate. Apréciate. Respeta tu carrera. Y respeta a tu fanático. Que entiende algo. Los fanáticos tuyos de frequería. Piénsalo. Son fanáticos de mi música también. O son fanáticos de la frequería solamente. Elimina a esos fanáticos de frequería. Porque vi tu entrevista. Y tú tienes miedo. Vi tu entrevista con Ebro in the morning. Tú tienes miedo a que esa fanaticada que te empezó a seguir por tus frequerías. Tú la pierdas. Pero entonces tú quicha. Piensa inteligente. No vas a perder una fanaticada importante. Vas a perder una fanaticada insignificante para tu carrera. Porque lo que te tiene a ti a la cima son los fanáticos de tu música. Los que van a verte a un concierto. Los que van a comprar tu boleta. Los que compran tu música en iTunes. En Spotify. Los que ven tus videos en YouTube. Esas son las mujeres y los chicos que sí se merecen. Que tú le brindes buena música y que te enfoques en la música, Tokisha. Tokisha, si quieres ser una estrella porno. Entonces dedícate a eso por un tiempo. Y te lo aceptamos porque eres adulta. Somos adultos. Y es normal. Pero ya te debes a un público. A una fanaticada. Que te aprecie. Está muy pendiente a lo tuyo. Y quiere lo mejor de ti y para ti. ¿Entiendes? Lo mejor de ti para nosotros. Y lo mejor para ti. Mi gente. Este es el 3PA. No bulto ni cotarán ni paquete. Te va a hacer. Dale, suscríbete. Dale me gusta al video. Y deja tu comentario. Pop off.